El contenido de los sims de este canal es posible gracias a EA Creator Network. Que es prácticamente un disco que gira en torno un poquito estéticamente a las chicas Miami, chicas chulísimas, tira hacia lo 2000, lo Y2K, todo ese asunto. Y bueno, yo desde siempre he estado súper inspirado por la música a la hora de crear sims, es algo bastante notable en los vídeos que he estado haciendo, que hacía sobre todo al principio, muy 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 al principio. Es algo que si vais a mi galería también lo podéis ver con la cantidad de famosos o estéticas que utilizo según en qué tipo de sim. Y bueno, en estas dos chicas que he creado se llaman Nis y Tonia, que justamente son dos nombres, bueno, en una canción del disco de Camila Dringers, ella hace como una mención a distintas chicas. Y entonces he querido elegir dos de esos nombres que dice Nis y Tonia, pues para nombrar a estas, que es algo que me apetecía mucho hacer. La verdad es que sí que por lo estético es algo que se acerca mucho a lo que yo hago en los sims. Sí que es verdad que esta vez me he tomado unas licencias demasiado fuertes a la hora de representar cuerpos, caras y todo eso. Y las he hecho muy con esencia, muy, vamos a decir, muy ideal, muy ideal, ¿no? Vamos a decir como una belleza ideal. No verdadera, no realista y no, y mucho menos nada representativa de lo que realmente me gusta a mí aportar en mi juego, en mi gameplay. A la hora de crear sims es un asunto totalmente distinto y sobre todo si está basado en algo que yo ya estoy viendo, que estoy utilizando como referencia, que en este caso en esta chica se puede ver, se puede notar, sobre todo ahora más adelante vais a notar la clara influencia del aspecto de Camila Cabello actualmente, sobre todo en ese disco. Y luego en la otra chica, en las bailarinas o las chicas que aparecen en los materiales promocionales de marketing que tiene este nuevo álbum. La verdad es que me ha dado como algo en el cerebro porque de repente me entraron muchísimas ganas de crear sims basado en eso. O sea, tanto que me he puesto a buscar contenido personalizado, a descargar más peinados, a descargar más cosas, porque lo veía como necesario para intentar traer ese estilo tan específico. Es verdad que tenemos algún otro kit, por ejemplo el último que salió, este que tiene el top de mariposa o cosas así, pero como que no lo notaba, sobre todo los peinados, no me daba el vibe que yo consideraba justo. Así que puedes conseguirlo, pero no de una forma tan específica como creo que a mí me requería este concepto artístico del álbum en los Sims 4. Obviamente falta decir que el contenido que utilizo en estos Sims, en estas Sims, va a ser completamente, bueno lo voy a compartir, gratis, free. Como hago siempre, un documento de Google y ahí tendréis todos los links que queráis de todo el contenido que os guste. Y bueno, realmente como veis aquí estoy utilizando un pantalón que primero le hace como más grande el culo, no sé por qué, en plan, whatever. Pero es un pantalón que usa texturas HQ, que es algo que no he hecho en muchísimo tiempo, por no decir como desde la primera vez que empezaba a descargar CC. Y porque me gustaba como quedaba, contra todo pronóstico digo, vale, esto se nota que es demasiado realista, diría, pero la forma, el motivo, y luego juntarlo con ese accesorio para el vientre, esa cadenita en el vientre que pues le da el rollo. Dije, pues a esto vale un montón la pena y se lo voy a poner igualmente, aunque sea un estilo totalmente, y además que no queda tan mal porque como todo lo demás es Maxi Smash, incluido el peinado y el tipo de piel, pues no pegaba tanto en un contraste, ¿no? Tan exagerado, entonces por ese lado he tenido como suerte a la hora de colocárselo. Sí que es verdad que con esta chica, Nisi, lo tenía más difícil porque sí que es verdad que teniendo tanta influencia de Camila Cabello, pues como que mi cuerpo me pedía que se pareciese a ella y es como, Carlos relájate, no se tiene que parecer, no quieres que se parezca, o sea, no buscamos eso, hace demasiado tiempo que me rendí a la hora de recrear famosos en los Sims 4 porque, mira, a mí lo único que me salía bien era la Ariana Grande y ni eso, o sea, ayuda, yo lo intentaba, he hecho también a Taylor Swift, me acuerdo, pero no, no, no me gusta, prefiero coger el concepto o utilizar el estilo de alguien, un artista y rendirle un homenaje en el juego, decir, mira, me inspira muchísimo esta persona y me ha hecho crear esto y eso prácticamente es lo que define a estas dos chicas. Me gusta mucho el, bueno, os recomiendo a todos escuchar este disco, es algo que Camila nunca ha hecho, me parece algo muy innovador sobre todo para lo que es su carrera. Al principio lucía que iba a ser un poquito parecido a lo que hacen otras artistas como Charlie X y X, pero al final para mí ha quedado algo totalmente distinto, que tira más a lo pop, comercial, pero queriendo experimentar, un productor que está en el álbum es El Guincho, que es uno de los productores, por ejemplo, de Malamente, de Malamente, iba a decir, del Malquerer, de Rosalía, o sea, que es un productor que le gusta mucho este tipo de música experimental y experimental dentro de lo comercial, claro, porque experimental tenemos otras mujeres que... Y bueno, la verdad que sí que le tenéis que pegar alguna escuchada porque no sé si todas, a mí me gustan la mayoría de canciones, en plan tiene 13 o 14, pues me gustan 13, en plan literal, pero yo creo que las colabos que tiene, aparte de las que ya han salido, una con City Girls, creo que esa puede molaros, sinceramente. De hecho, City Girls y Dreamers es lo que ha inspirado a estas dos Sims, que al final, pues, no sé, me gustan mucho. O sea, me he dado cuenta de que echo de menos en los Sims 4 un mundo donde haya playa, pero la playa sea con ciudad. En plan, creo que justamente el nuevo mundo, el de Ciudad Enamorada, es ese concepto, ¿no? Pero como que me he dado cuenta de que no hay un mundo en plan Miami, Benidorm, yo qué sé, algo así, en plan como que la playa y la ciudad estén pegadas y que los solares comerciales estén pegados a la playa, pero en plan paseo marítimo, no arena como en Sulani. No quiero decir que sea algo como semidesértico, bueno, desértico, vamos a decir, virgen. Si no, pues eso, juntar ciudad y playa. Y eso no lo hacen casi nada. En plan del Sol Valley podría haberlo hecho, debería haberlo hecho, pero pues hicieron el peor mundo que se les podía ocurrir con esos recursos que pensaron para rumbo a la fama, la verdad. Well, Copperdale es lo que he utilizado para la miniatura, que es lo que más se puede acercar a en plan Los Ángeles y tal, por el muelle, por el muelle con el parque atracciones y poco más, la verdad, porque luego las playas de, yo qué sé, es que no hay playas que me gusten, sinceramente. Pero bueno, estoy muy contento con Tonia. Esta es la sim, que la verdad es que más me ha gustado. No sé si por el maquillaje, que creo que le queda genial. Está on top, la verdad. No sé. También la ropa que le he puesto es increíblemente icónica. Me encanta ese top. Al principio sí que les iba a poner las dos como bañador, porque dices, vale, son chicas de playa, ¿no? En plan, vienen ahí chulitas para la playa. Pues les pegaba un bañador, pero he dicho, no, venga, voy a hacerlo en plan un poquito más urbano, ¿no? Voy a tirar al urbano, pero que se note que es fresco, que es algo fresco. Y eso es lo que básicamente he intentado conseguir con ambos outfits. Y bueno, poco a poco vais a ver que se está montando aquí un estilo bastante chulo en estas dos chicas, que creo que sinceramente las podría llegar a utilizar. O sea, tampoco es un problema que haya chicas así de chulas, en mi partida de los sims, no tienen que ser todas con algo que las diferencien. No sé cómo decirlo. Ya está, da igual. Aún así, sí que evidentemente se nota que son mías los labios, los detalles de la piel, se nota un montón en esos aspectos, que es algo cosecha totalmente propia. O sea, pero sí que es verdad que yo no me siento muy cómodo tampoco haciendo estas cosas, porque no quiero dar la sensación de que este es el tipo de chica ideal, pero para lo que es el concepto del álbum, creo que es lo que mejor me venía a la hora de representarlo. Mira, por favor. O sea, este outfit, este outfit, me hubiese gustado tener un tipo de accesorio que sea con el... Esto es el tanga o de la ropa interior que se sale por las caderas y rodea, bueno, rodea la cadera. Pues, wow, me hubiese gustado tener algo así. Pero bueno, poco más puedo deciros. Espero que os guste este vídeo, espero que os gusten las chicas, espero que disfrutéis el contenido personalizado. Y nada, si os ha gustado darle like, suscribiros al canal si no estáis, activar la campanita para perderos el resto de notificaciones. Y bueno, tengo código de creador. Si lo utilizáis en la tienda de los sims, me haría muchísima ilusión. Apoyáis un montón con eso, con ese pequeño gesto. Y nada, nos vemos en el siguiente. Bye, bye. ¡Suscríbete!